El Comité Cívico denuncian que la noche de ayer intentaron detener a Rómulo Calvo. Sin embargo, no brindaron ningún detalle de la supuesta intento de aprehensión. Desde el Comité Cívico denuncian persecución política e intento de aprehensión en contra del líder cívico Rómulo Calvo. Ante esto, brindaron todo el apoyo y le recuerdan al gobierno que esto está derivando a que el pueblo nuevamente vuelva a movilizarse. Está siendo víctima de una persecución política, sino de un amedrentamiento no solo él, sino toda la familia. En horas de la madrugada hubo un intento de aprenderlo con una orden que viene de la ciudad de La Paz. Creo que esto lo que hace, aparte del apoyo que le estamos dando al presidente, es fortalecer el movimiento a nivel nacional. El abogado del Comité Cívico, Jorge Valda, mostró la orden de aprehensión en contra del líder cívico y refiere que todas las denuncias que hay en su contra son por temas políticos. Sin embargo, no dan detalles del lugar del intento de aprehensión y tampoco la hora de este supuesto acontecimiento. Nosotros mantenemos en reserva la información de la desarticulación, puesto que la información que se ha recibido, respaldado con elementos probatorios, fotografías y nombres, las daremos a conocer en su oportunidad. Bueno, esperaremos las pruebas para creer, así decía Santo Tomás, ver para creer, pero a ver, se está armando yo creo algo totalmente grande cuando es ahogarse en un vaso de agua. Fíjense, va a haber un paro, lo vamos a comentar pronto, de los médicos y del personal sanitario el 30 de este mes, el 30 de noviembre, el próximo martes. Al cuete, porque dicen que Romulo Calvo goza de fuero sindical, puede que goce de fuero sindical, pero no todo, no toda persona que goza de fuero sindical puede faltar a su trabajo. Otra cosa, si eres declarado en comisión, pero para que deje de declarar en comisión tiene que ir el pedido hasta el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo tiene que legalizarlo. Si el señor Romulo Calvo no fue declarado en comisión por el Ministerio, estaba faltando nomás a su trabajo, así nomás es la verdad. Lo lindo sería tener dirigentes que también laburen en lo que tienen que hacer, además de ser dirigentes, que también yo he sido dirigente sindical y nunca jamás he pedido ni un día de comisión. Gracias por ver el video.